Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en un nuevo blog que voy a pintar aquí en la pared el logo del canal para hacer un poquito de decoración aquí. Así que vamos a ello. ¡Gracias! 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 ¡ anonymamente! Y bueno pues nada más, dadle a like, suscribiros y todo lo que queráis y nos vemos en más videos. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.